Amiguita, amiguita, a que no adivina cuál es el secreto para mantener esta piel color canela así de su vida. Gracias a todos los picaros. Estoy usando la nueva crema humedante Barbie, ideal para la piel seca, malatada por el sol. No la queme, no la queme. No la queme, sol. Solo broncea, usa esta maravillosa crema y te protegerá. ¡Buen aplauso! Ya va, todavía queda, todavía queda. ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso! ¡Buen aplauso!